Hola a todos y bienvenidos a su canal periódico viral Y es que la tigresa del oriente revela que dio positivo para la prueba del padecimiento que viene afectando al mundo este año Así como lo oyes, ya temblamos más sobre esta noticia Mientras tanto si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y active la campana de notificaciones Para que los videos más importantes del espectáculo siempre te estén llegando Y es que la cantante peruana reveló que los síntomas la tienen muy cansada pero que ella saldrá adelante del padecimiento Judith Bustos fue mejor conocida como la tigresa del oriente Dio a conocer a través de sus redes sociales que dio positivo para el padecimiento de este año Y confesó que se encuentra mal y se siente cansada debido a este padecimiento La cantante peruana que dio a conocer a nivel mundial gracias a sus videos en YouTube Detalló que además perdió un familiar debido al padecimiento y se encuentra en cuarentena desde que se enteró que contrajo este virus La tigresa del oriente reveló en una entrevista a un medio peruano que este padecimiento la tiene muy mal y muy cansada Sí, ahorita estoy mal, no puedo hablar, dijo la famosa de 74 años de edad Detalló que entre los síntomas que ha presentado están el dolor de cabeza No me siento bien, me duele mucho la cabeza, estoy en cama, pero gracias a Dios con todos los cuidados del caso Pese a mi edad, me siento fuerte, sé que saldré adelante, voy a vencer al padecimiento Soy una mujer guerrera y siempre he salido adelante en la vida, con todo La oficina de prensa de la cantante Sian Law que se puso mal hace una semana, se hizo la prueba y dio positivo Está bajo supervisión de su familia La tigresa del oriente mencionó que días antes de enterarse que padecía esta enfermedad, lamentablemente su hermano perdió la vida Mi hermanito que vive en Iquitos, lamentablemente partió hace poco más de un mes por este padecimiento Con el que compartí muchas cosas antes de la cuarentena Luego, cuando empezó el aislamiento social obligatorio, ya no supe nada de él Hasta hace poco que me enteré de su partida, dijo la famosa ¿Qué te parece esta noticia de nuestro canal? Comenta con nosotros, dale me gusta, suscríbete ya Activa la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo Nos vemos en otra cuarentena Activa la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo Activa la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo Activa la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo